Por 12 años consecutivos, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, premió la excelencia exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas que se destacaron por sus esfuerzos al exportar a los mercados internacionales. Desde el sector privado podremos contribuir a lograr mayores cifras récord en nuestras exportaciones. En los próximos 25 años, si todos los involucrados desarrollamos desde ahora un plan de nación e impulsamos una nueva estrategia para el desarrollo del sector exportador, habríamos cambiado la matriz exportadora de Nicaragua, nos habremos insertado en la competitividad global y le habremos dado riqueza a nuestro país. Desde APEN transformamos Nicaragua en una nación exportadora y lo estamos logrando. En total fueron 8 las categorías premiadas, entre ellos el exportador revelación, innovación, posicionamiento de marca, entre otros. El ganador es JEMCO de Nicaragua. También para mí es un honor entregar este premio hacia los exportadores hacia México. Ojalá se incremente el comercio entre ambos países. Recuerden que tenemos un tratado de libre comercio que hay que aprovecharlo. El ganador es Ganadería Integral de Nicaragua Sociedad Anónima. Muchas felicidades. Por su parte, el presidente de APEN, Guillermo Jacobi, instó a los exportadores adecuarse a los desafíos y retos de las nuevas tecnologías para hacer los trabajos más eficientes y productivos. Creo que es nuestra responsabilidad analizar estos retos y buscar cómo aprovechar todos estos avances tecnológicos para así crear nuestra propia revolución que basada en la aplicación práctica de las tecnologías disponibles nos lleve a la transformación productiva, al aumento y a la sofisticación de nuestras ofertas exportables, la cual hoy es deficitaria. Esto, sin embargo, tiene que desarrollarse mediante el diálogo abierto público-privado, lo cual le dará el contenido a la agenda de un plan de nación que le dará vida al modelo exportador como gran motor del desarrollo futuro. Está comprobado que por un lado te hace ser más eficiente, pero por otro lado puede ser más competitivo y avanzar, o sea, avanzar mucho más rápido. Entonces, la tecnología te permite que la geografía no sea una barrera para poder competir, siquiera los costos de entrada a los mercados los hace más bajo la tecnología. Nosotros creemos que, de preferencia, creemos que necesitamos pensar en construir empresas anclas, empresas anclas que sean las que estén vinculadas al mercado internacional y porque conocen el mercado internacional nos dan la pauta a los pequeños, a los medianos, a las empresas grandes, a realmente saber qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que debemos de producir y beneficiarnos pues del asesoramiento desde ese punto de vista. El gremio concluyó diciendo que el sector exportador debe de aprovechar al máximo los mercados internacionales porque actualmente el país solo está exportando 100 productos de mil, los cuales tienen gran potencial para la internacionalización. Jimmy Romero, VosTV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!